Hola, ¿cómo están? Yo soy Alo, bienvenidos a SWEET Bueno, hoy les voy a mostrar cómo pueden tener estos shimejis aquí en la pantalla Como pueden ver, tengo estos dos Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo es que los pueden poner Ok, nos vamos a ir primero a Play Store Y van a buscar, así miren, shimeji Nada más así Y aquí les va a aparecer Es este de aquí, este blanquito de aquí Y de todas maneras, les voy a dejar el link de la aplicación en la descripción Para que lo puedan descargar Entonces, lo instalamos Ok, ya se instaló A ver, a ver Ya, ahí está Ok, entonces nos vamos a meter a la aplicación Y le van a poner aquí en activar shimeji Pero eso ahorita, pero a ver Y le ponen permitir sobreponerse a otras aplicaciones Eso es para que por si se meten a otras aplicaciones, ya sea Whatsapp o cosas así Le sigan apareciendo, entonces se regresan Y para agregar uno Y van a elegir el que ustedes quieran Y ahí está Y ahí está, miren, lo vuelven a activar y ya sale esta Para agregar otro personaje tienen que ponerle aquí en la otra En la otra, ¿cómo se llama? En la otra cruz Y pueden poner el que ustedes quieren Miren, aquí tenemos muchos personajes Ustedes pueden poner el que ustedes quieren Yo voy a poner este también El gatito Y ya salen estos dos Si ya no quieren el gatito Lo vuelven a presionar de aquí arriba Y se quita y nada más se queda esta Si quieren y quieren poner otro personaje Pues ya buscan Miren, se está descargando Y ya lo pueden usar Y ya también se pone Y si ya no tampoco quieren esta Pues le vuelven a presionar aquí Se quita, nada más se queda ese Si ya no les gusta ese Pues lo quitan Y ahí están las dos cruces Para volver a seleccionar otro ¿Ven? Y para poder tener más Necesitan desbloquear estos otros cuatro de aquí Cuatro de aquí Pero creo que eso ya es con dinero Miren Entonces ya está así Se pueden salir Cerrar la aplicación Y le siguen apareciendo estos de aquí Se van a App Store Ay, App Store En la Play Store Y siguen apareciendo, miren Los pueden mover Y así Por ejemplo Nos vamos ahora A ver a dónde nos vamos Ajustes ¿Qué pasó? Se supone que deberían de seguir saliendo Bueno, quién sabe A ver, si nos vamos a este juego Ah, miren, ven Sigue apareciendo Y así A las aplicaciones que se metan Van a seguir apareciendo Y para ocultarlos O sea, sin que tengan que irse a la aplicación Nada más le ponen Le apachurran aquí En donde dice Shimeji Visibles Y desaparecen Y para volverlos a poner Le ponen Shimeji Ocultos Así Y ya están Otra vez Y así Y así Pues ya no los quieren Pues entonces Van a ver aplicación Y los quitan O le ponen aquí Y bueno Así es como pueden poner Sus Shimejis Aquí en el celular Pueden meterse a Whatsapp Y le siguen apareciendo TikTok Y le siguen apareciendo Y bueno Ese ha sido el video de hoy Los quiero mucho Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós